bienvenidos a noticias 24 7 informa de inmediato pasamos a las noticias para esta hora ni pagarán ibu ni pagarán iba a los pacientes por recibir servicios médicos cuando así lo requieran estas fueron las expresiones del presidente de la cámara jaime parelló ante las preocupaciones de los ciudadanos y representantes del sector de servicios de la salud por el impacto del iva en costos de operaciones y el bolsillo de los ciudadanos hoy tocó el turno a representantes del sector de la salud en el proceso de vistas públicas en la cámara de representantes la asociación médica advirtió que de aceptar el nuevo sistema contributivo serían cómplices de entorpecer el alcance a la salud del pueblo en general otras ponencias giran en torno al impacto en el costo de operaciones el presidente de la cámara reaccionó si un paciente tiene un servicio que costó mil dólares como está redactado el proyecto tendría que pagar 160 dólares por ese servicio más el deducible y lo que estamos estableciendo es que en este proyecto final no puede haber ningún pago que tenga que hacer ningún paciente cuando reciba un servicio médico ni de iva en el ala norte del capitolio miembros de arpi protestaban por el efecto del iva a sus bolsillos el director estatal de esta firma jose acarón dijo que hay que ver para creer en el anuncio hecho por el presidente de la cámara alivia a grandemente la regresividad del iva y la parte de limitar los accesos a la salud y no solamente de los adultos mayores de 50 a 64 años pues ya medicare está exento estamos hablando de la clase media de puerto rico los trabajadores que tienen seguro de salud privados son los que se ha impactado por esto ahora el sector de la salud se suma al sector de la educación privada como parte de los posibles cambios al proyecto de transformación al sistema contributivo pero si tiene un impacto podemos estar hablando de unos 200 300 millones de dólares lo que pasa es que los servicios de salud son muchos verdad también están los hospitales con los hospitales se está hablando con ellos de manera particular se está hablando lo que tiene que ver con los laboratorios lo que tiene que ver con los médicos que tienen su consultoría y estamos viendo toda esa cadena de servicios que ellos compran cuáles pagarían iva y cuáles tendrían un iva reducido y cuáles no tendrían ningún costo de iva felix alemán noticias 24 7 y otra parte el portavoz senatorial aníbal jose torre refirió al departamento de justicia la posible comisión de delito de apropiación ilegal por parte de la compañía petro west en una investigación que podría involucrar a funcionarios del gobierno en distintos niveles francamente amplía un referido que estamos haciendo al departamento de justicia en un informe preliminar copia del cual estamos entregando que será sometido a la asamblea legislativa que ya fue aprobado por los compañeros que forman la comisión especial con esas palabras el también presidente de la comisión que investiga la compra de petróleo en la autoridad de energía eléctrica sostuvo que petro west sometió facturas a la autoridad de energía eléctrica beneficiándose por más de un millón 400 mil dólares la compañía pagó al municipio a razón del punto 4 por ciento y le cobró y le facturó a la autoridad de energía eléctrica por el punto 5 por ciento en un enriquecimiento a nuestro entender ilegal en esos dos años de aproximadamente un millón 422 mil 167 dólares con 55 centavos de lo que se desprende al momento han surgido otras irregularidades que se están refiriendo al departamento de justicia para que se proceda de entenderse así a la radicación de posibles cargos nosotros no podemos acusar la función de la comisión es investigativa y podemos referir que es lo que estamos haciendo ya nosotros hemos dialogado esto con el departamento de justicia en el día de hoy se está haciendo llegar el referido con todos los documentos necesarios pero quiero que sepan que hay una colaboración estrecha entre el departamento de justicia la oficina de la contralora de puerto rico la oficina de ética gubernamental la agencia de protección ambiental la epa y otras agencias que están colaborando con nosotros la investigación senatorial continúa el proceso de evaluación donde llama la atención las negociaciones de petro west con los municipios desde san juan francamacho noticias 24 7 informa y para conocer cómo están las condiciones del tiempo pasamos con nuestra meteoróloga suheili lópez belén desde el laboratorio de comunicaciones científicas en mayagüezueli saludos amigos otro día más con condiciones del tiempo bastante estables poca actividad de lluvia es lo que hemos visto el viento sigue flota soplando fuerte bajo la influencia de una alta presión que aún prevalece en el atlántico así que no vamos a ver un cambio durante los próximos días nubes seguirán llegando del este poca probabilidad de aguaceros aguaceros se van a desarrollar en la zona oeste de la isla bajo la influencia del calor del día nada significativo en el mar las olas siguen sobre siete pies en el atlántico y sobre cinco pies en el resto de las costas toda esa costa norte de la isla tiene riesgo de corrientes submarinas entre alto y moderado cuidado los bañistas las advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas van a estar en efecto hasta el viernes a las seis de la mañana y eventualmente mejorarán las condiciones en el mar hoy el polen está moderado y las esporas de hongos están en niveles altos mucha precaución amigos no lo olviden el festival de meteorología este viernes desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde en las canchas de tenis del colegio de mayagüez no se lo pierda ahora volvemos con ustedes gracias suele amigos y todo está listo en el ateneo puertorriqueño para darle el último adiós al primer actor braulio castillo cintrón la compañera silvia perónica camacho nos dice más silvia adelante así es muchas gracias nos encontramos en el ateneo puertorriqueño aquí en el viejo san juan donde mañana se llevarán a cabo las esequias tras el fallecimiento del actor del primer actor braulio castillo hoy salió un parte de prensa una esquela en el periódico en el primer rotativo del país donde indica por parte de la familia que braulio castillo será velado desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde aquí en el ateneo puertorriqueño y desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche en el teatro braulio castillo en bayamón sin embargo la esquela no especifica qué día es y ha causado un poco de confusión pero les repetimos que será mañana miércoles 4 de marzo donde se realizarán guardias de honor también al primer actor puertorriqueño que falleció el pasado sábado a sus 81 años se hace en el ateneo puertorriqueño porque el ateneo es custodio de sus trabajos de sus novelas y la familia así lo pidió además que el teatro braulio castillo en el municipio de bayamón es considerado como su casa y como su segundo hogar y la gente el pueblo podrá despedir al primer actor puertorriqueño tanto aquí en el ateneo como en el teatro braulio castillo se ha indicado ya anteriormente que en el ateneo no hay mucha facilidad de estacionamiento así que le piden a las personas que lleguen hasta aquí en el día de mañana que tomen las debidas precauciones y hagan los debidos ajustes para que entonces se puedan ubicar en los alrededores de aquí del comité olímpico de puerto rico y también el capitolio nosotros estaremos transmitiendo haciendo una transmisión especial sobre lo que se lleve a cabo tanto en el ateneo como en el teatro braulio castillo despidiendo y dando el último adiós a braulio castillo sin tron en la información que tenemos silvia verónica camacho noticias 24 7 gracias silvia para ver estas y otras noticias visita nuestra página noticias 24 7 punto pr y síganos en nuestras redes en facebook y twitter buenas tardes no 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 ¡Gracias!